Cientos de grupos ecologistas y sociales se manifestaron en ciudades de todo el mundo para denunciar lo que consideran una falta de acción de los gobiernos ante el avance del cambio climático. Figuras de renombre internacional avalan las protestas cuyo epicentro es la ciudad de Nueva York. Hablamos de esta instancia con Oscar Soria, vocero de ABAAS, Movimiento Cívico Global. Oscar, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Éxito o no? La verdad fue una cosa que nosotros no nos esperábamos. Estamos hablando de 390.000 personas solo en Nueva York, 580.000 personas en diferentes partes del mundo y más de 2 millones de personas que han firmado una petición para pedir a los gobiernos que actúen. Es un éxito, es un día histórico para el movimiento de la lucha contra el cambio climático. Me gustaría que evaluáramos, por un lado, este es un camino difícil, porque tiene banderías políticas, lamentablemente. Es bueno que a veces en distintos programas con inclinación derecho de izquierda se escucha el, bueno, hay que hacer algo por el planeta más allá de la tendencia política. Pero, ¿cómo se puede vencer eso y a la vez que tenga resonancia en las escuelas, en la calle, en la casa? Porque ahí es donde debería empezar el diálogo, ¿no es así? Absolutamente, Guillermo. Y acá hay una cosa muy importante. Lo que vimos hoy en Nueva York y en diferentes ciudades del mundo, especialmente en América Latina y en Europa, es que esta fue una marcha de todos. Esta no fue una marcha de ambientalistas o una marcha de distintos partidos, fue una marcha de la gente. Vas a ver en las imágenes, vas a ver a la gente, a familias, a sindicatos, incluso a muchos sectores políticos que no están de acuerdo. Pero lo que todos estamos de acuerdo es que el cambio climático nos amenaza a todos y todos tenemos que hacer algo. Y es ahí donde creo que la clase política hoy tiene que recibir un mensaje. Más allá de las banderías, lo que la gente le está diciendo a los gobiernos es, las energías limpias tienen que ser prioridad y tienen que ser posibles. Y creo que la gente ha puesto esto como mensaje en la calle. Estoy leyendo un comentario en Twitter de Julio César Tott, que dice, para mejorar el clima mundial hay que exigirle a China, Estados Unidos, Brasil y otros que firme respeten el protocolo de Kioto. Pienso en los líderes de estos países. El presidente Obama habló de la ecología durante su plataforma antes de... en la primera campaña política. ¿Estás desilusionado con la actitud de Obama y de Estados Unidos? Yo creo que cada país está generando determinados avances. No son los avances que queremos que... queremos que los avances no son del todo fuertes, pero sí lo que vemos es que la gente está pidiendo a la gente, a los políticos, que aceleren esas decisiones políticas. Y es ahí donde vemos la clase política estar recibiendo este mensaje. Y la cumbre de Ban Ki-moon, que va a recibir 120 líderes mundiales, es una expresión de que efectivamente el tema está teniendo prioridad. Y otra cosa muy importante, y es el hecho de que la gente mañana va a volver a sus casas, pero el tema va a ser un tema político muy fuerte, y los líderes políticos van a saber que en las próximas elecciones el tema tiene que estar en su agenda, y tienen que dar un avance frente a estas negociaciones que se están por desarrollar en París el año próximo. No todos van a ir a casa, le vamos a hablar de eso en un minuto. Pero ¿sabes qué estaba pensando? Desde los años 80, no, los años 90, yo daba clase en Argentina en colegios secundarios, además de trabajar en la televisión. Y recuerdo que en las clases se hablaba de ecología ya. Ya había artículos en revistas internacionales sobre eso. Vamos ahora rápido al 2014. Yo tengo un auto eléctrico, hago reciclo plásticos, papeles, también trato de no consumir electricidad en horarios pico. ¿Qué más puedo hacer como ciudadano común para ayudar al medio ambiente? Creo que esto podemos dividirlo en dos espacios. Uno es cuál es la expresión política, y hoy lo hemos visto en las calles, de una forma que la verdad nos sorprendió a todos en el movimiento del cambio climático. Pero en lo segundo, la gente puede hacer muchas cosas como lo que tú mencionabas, especialmente en la cuestión del ahorro energético. Sin embargo, hay determinadas responsabilidades que solamente los gobiernos tienen que tomar. Y en ese sentido, uno puede separar la basura o uno puede ahorrar energía, pero si las fuentes energéticas afectan a los glaciares, generan problemas de sequías e inundaciones, entonces la gente mucho más no puede hacer. Y creo que lo que vimos hoy en Nueva York, en Buenos Aires, en Bogotá, en Río de Janeiro, y en muchas otras partes del mundo, es que la gente hoy está poniendo la pelota en los políticos. Los políticos tienen que hacer algo. Uruguay, por ejemplo, ha alcanzado un 95% de energías limpias. O sea, esto es posible. Y creo que la gente lo que hizo hoy fue decirle a los políticos, hagan lo posible. Bueno, te decía que te iba a preguntar cuando dijiste, bueno, la gente se va a las casas. Estoy leyendo en medios de prensa que mañana se van a acercar en Nueva York para detener el capitalismo y detener esta crisis del clima en las puertas de Wall Street, frente a la bolsa de comercio de Estados Unidos. El hashtag es Flood Wall Street, inundar Wall Street, ¿no? ¿Vas a ir? Nosotros lo que vamos a hacer es, hoy tenemos que, mañana lo que vamos a hacer, vamos a estar en Naciones Unidas, especialmente en muchos grupos, vamos a buscar, a hablar con los líderes políticos y vamos a ver cómo podemos avanzar esta agenda. Nosotros creemos en que hay un futuro, un futuro de 100% de energías limpias y muchos políticos lo pueden hacer. Queremos generar esta discusión, una discusión que tiene que llegar a la acción muy pronto, porque los científicos nos están advirtiendo que no solamente el cambio climático va a definir cómo vamos a vivir, sino si vamos a vivir. Y además, aunque el episodio irresponsable se produce en un punto determinado del mundo, va a afectar en todo el mundo, porque las condiciones meteorológicas globales están todas interrelacionadas. Me tengo que ir, pero me pregunta Lucía Macías cuál es el tweet del entrevistado o de Abaaz, ¿cuál es? Es arroba Abaaz, se escribe A, B corta, A, A y Z. Perfecto. Gracias, Oscar Soria, vocero de Abaaz, Movimiento Cívico Global. Buena suerte y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Guillermo.